La señora estaba esperando, estaba delante mío, y vi que él, dice que tenía frío, y hizo así la cabeza como un golpe grande y ahí quedó. ¿Estaba sentada la señora? Sí, estaba sentada delante mío, sí, sí, sí. ¿Lo único que manifestó fue eso, de que sentía frío? Sí, 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 sí. ¿Había tenido algún diálogo ella con alguna de los administrativos? No, no, no. Venía con el marido, pero no la... ¿Cuántos años aproximadamente la señora? Y tendrá unos 77, 78 años más o menos la señora, sí, sí, sí. ¿Desde qué hora que estaba esperando la señora? Y la señora tiene que haber venido más de las 6 de la mañana, a las 6, póngale. Pues yo llegué a 7 menos 20 y estaba mucho más adelante que yo. ¿A qué hora empiezan a atender? ¿Y a las 7 y media? A las 7 y media hora. ¿Y por qué vienen tanto tiempo antes? Y para salir más temprano, si no hay que estar acá hasta las 12. Yo vine antes de ayer y me tocó hacer la cola acá hasta llegando a la calle Rioja. Y cuando iba llegando más o menos acá, se cae el sistema. Ayer dice que también se cayó el sistema. ¿Todos los días se cae el sistema? ¿O lo hacen caer al sistema, digo yo, para no trabajar? Que cortan y se tienen que ir a la casa. Más vale si no dijeron que... ¿No le respetan el número para el día siguiente? No, 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 porque yo estaba haciendo cola. Adentro. Yo estaba haciendo... Yo estaba haciendo la cola para adquirir un número recién. Exacto. Allá, llegando a la calle Rioja me tocó. Y hoy, ¿a qué hora llegó? ¿Enprano? Y más o menos 7 menos 20. 6 y media, 7 menos 20 habré llegado. Para sacar el turno recién, para sacar el numerito. Sí, para sacar el numerito. ¿Había alcanzado a sacar el numerito usted? Sí, sí, sí. ¿La señora que estaba también? La señora también, sí, 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 sí. ¿Siempre es así acá? Y yo creo que yo es la tercera vez que vengo, pero yo creo que siempre es así. Cuando la señora empezó a sentir frío, la asistieron, ¿qué pasó? Cuénteme. Y ahí nomás la pusieron en el suelo y vinieron chicos de adentro, una chica de adentro y la asistió que debe saber algo de primer auxilio, me imagino. Y la ambulancia se tardó muchísimo. Se tardó, pero muchísimo. Ya la señora ya había fallecido ya. Señor. Yo estaba al lado de la señora y quiero destacar la atención de la doctora que la atendió. Excelente. Hizo despleiso, boca a boca, respiración. Hizo todo lo posible por salvarla. ¿Cómo fue? Cuénteme. ¿Qué vio usted? Empezó a doblarse despacito, despacito, despacito y parece que fue un paro cardíaco. La gente se arrimó enseguida, la gente de la policía también, pero la atención de la doctora es extraordinaria. ¿Fue? ¿La señora manifestó algún dolor? ¿Dijo algo? ¿La señora tenía frío? Hizo. Y se fue doblando un poquito. ¿Cuántos años aproximadamente la señora? Creo que un 60 años más o menos. No, más, más 65. ¿Más de 60 años? ¿70, 75? No, no lleva, creo que no, 70 años no. Estaba con el esposo al lado también. ¿Esa estaba sentada o estaba hablando con él? No, estaba sentadita. Estaba como dormida y empezó a irse para adelante. Da la impresión que fue como un cardíaco. ¿Imediatamente qué pasó? Inmediatamente recurrió una autora, excelente, vuelvo a repetir, la autora jovencita, hizo respiración boca a boca, trabajo de plexo, cuerpo, pero bueno, no hubo caso, hizo todo lo posible. ¿La ambulancia? No, la ambulancia demoraba. ¿15, 20 minutos? O más, o más, o más. ¿Más de cuánto? Más de 15 o 20 minutos. En una emergencia tan rápida como esta, es una barbaridad que se demore tanto. Venimos de parte del doctor Pirrelo, que es el fiscal que está entendiendo la causa, a disponer el levantamiento del cuerpo. ¿Qué oficina fiscal que le da? Hasta ahora está entendiendo la oficina fiscal número 1 en la calle Reojo. ¿Se está averiguando la causa de la muerte de la señora? Y tenemos que disponer que se traslada al cuerpo médico de forense, hasta tanto no tengamos la voz oficial no podemos decirle nada.